hola pinkies y pinkies nuevos suscriptores si apareciste mágicamente en este canal te invito a que vayas y toques el botón de suscribirte y las notificaciones para que estés atento a todo como se dan cuenta hoy me encuentro en otro fondo porque necesito ayuda para hacer este vídeo y me encuentro con gran hola chicos mi nombre es nicolás esteban bueno aquí les voy a dejar las cuentas de nico de instagram y de youtube porque también hicimos una colaboración en el canal de nico para que vayan y la vean son unos tips que les van a servir demasiado así que vayan y miren mi canal ya mismo y ahora vamos a iniciar con el vídeo de mar que esto vete de mi canal un listo lo primero que tienen que hacer es buscar un look un outfit y armar el otro entonces primero se ponen este que van a ver y yo me van a entender un poco ya con tu outfit puesto tienes que posar y esa pose acuérdate porque la tienes que volver a hacer más tarde con tu acompañante entonces voy a ir haciéndolo y ya vas a ir entendiendo ahora nico me va a reemplazar con el outfit que yo tenía entonces la idea es que nico haga la misma pose que yo había hecho ahorita esta fue la pose ya lo ubique no te vayas a mover y ahora yo me voy a hacer aquí a este ladito ahorita en edición este pedazo yo la voy a coger o sea el resto lo voy a borrar nico ya no va a aparecer si no voy a aparecer yo no mentira no te muevas listo entonces ahora posas y vamos a aparecer que yo estoy sobre yo mismo vamos a abrir pixar aquí en el más damos en la opción de editar y seleccionamos nuestra primera foto vamos a la opción que dice foto tocamos esta opción y seleccionamos nuestra siguiente foto ajustamos el tamaño de la foto para que nos quede proporcional a la que está debajo o sea la primera foto si se nos dificulta un poco pues usamos la opción de opacidad para que nos deje ver la capa de abajo y así ya va a ser mucho más fácil que nos queden del mismo tamaño ya cuando lo tengamos ajustado vamos a la opción del borrador y empezamos a quitar a nico podemos modificar el tamaño del borrador para aquellas partes pequeñitas y nos quede mucho más detallado y esas partes grandes para que nos rinda no olvidemos ver todos esos detallitos como de las manos y las partes que están muy cerca a nicolás para que nos quede súper unificadas las dos capas como los dos mics si de pronto borramos algo de la segunda capa podemos usar la opción del marcador y nos va a hacer pintar con la misma capa así que tú tranquilo por si se te va la mano y listo no es más es súper sencillo simplemente necesitamos las dos capas y listo ahora guardamos la foto ya guardada en la galería nos vamos a la aplicación visco cam en esta aplicación podemos modificar los tamaños los colores las tonalidades pero esta aplicación tiene unos filtros divinos este tip simplemente lo doy para que ustedes modifiquen la foto un poco más bonita con filtros con detalles y los ajustes de tamaño de instagram y así quedó el duplicado de mike listo chicos esto fue todo espero les haya gustado no olvides seguirme en instagram por acá dejo mi cuenta para que vayas a etiquetarme en tu creación bueno esta chaqueta que tengo puesta desde mi amiga daniela reaño daniela styling por acá les voy a dejar el link para que vayan y la stalker porque tienen unas prendas increíbles hay aretes gorras chaquetas y todo el tiempo va a estar actualizando para que vayan y compren porque en serio está divino no olvides suscribirte manito arriba nos vemos la próxima semana